Ella me habla con palabras en idiomas que difícilmente otro podría comprender Cuando enfurece ella pierde la cabeza, ella calla cuando ama y se olvida del dolor She say goodbye, she say goodbye Ella me dice que los mares eran cielo y la tierra será luna alguna vez Ella pronuncia lo temido y lo deseado y denuncia mis carencias descaradamente Cuando ella oye, se carastrán sin precisos como estelas en el aire de estrella fugaz She say goodbye She say goodbye She say goodbye She say goodbye Ella que no tiene miedo, ella que oculta el dolor Ella que guarda su llanto y a veces se aleja diciéndome adiós Ella se ríe del mundo, ella no tiene temor Ella que a veces se aleja y me deja perplejo cuando ella se va She say goodbye She say goodbye She say goodbye She say goodbye She said goodbye She said goodbye She said goodbye She said goodbye